Para que la gente se saeta el de vidrio Un plato Mirá Tienes responsables que son la gente Para que la gente se saa el de vidrio Verá Colbert Abrí la bolsa Verá Mirá Un plato de vidrio Un plato Mirá Tienes responsables que son la gente Para la gente Cómo saca vidrio acá en pico Mirá Abrí la bolsa Mirá Abrí la bolsa Mirá Un plato de vidrio Un plato Mirá Tienes responsables que son la gente Para la gente Cómo saca vidrio acá en pico Abrí la bolsa Mirá Abrí la bolsa Mirá Un plato de vidrio Un plato Mirá Tienes responsables que son la gente